Bueno, bueno, mi nombre es Ned y estamos jugando Minecraft Feed the Beast Monsters Les voy a dar una noticia Hoy seguramente estaban esperando un capítulo de Feed the Beast Horizons Y he encontrado un problema Después del último capítulo que hice sobre Advanced Genetics El juego, es decir, el mapa se buggeó Y no me deja entrar Da un error por alguna razón Da un conflicto cada vez que parece que lee algo del chang, del mapa, del personaje Hay algo, estoy tratando de resolverlo Pero me está llevando más tiempo de lo esperado Así que es por eso que me he tardado en subir este capítulo Porque estoy tratando de resolverlo Así que me he dado una pausa para grabar un capítulo de Monster Mientras termino de resolverlo Y bueno, vamos a ver qué es el problema que tenemos ¿Cuál es el problema de que cada vez que entro Me lee cualquier mapa excepto el de Monster? Y creo que lo voy a poder resolver Pero bueno, me va a llevar un cachito más de tiempo de lo esperado Así que nada más que le quería dar ese aviso Antes de empezar el capítulo de hoy Y el capítulo de hoy Si se acuerdan del capítulo anterior Estuvimos usando Este Que es el autospauner El cual requiere MobEssence Y el MobEssence lo sacamos con el extractor de XP Lo cual nos saca un level completo Y nos da un bucket Es decir, mili-buckets De MobEssence El cual se requiere para poder hacer andar El autospauner Así que Lo que vamos a hacer hoy Es tratar de automatizar El sistema de creación De MobEssence Vamos a hablar un poquito de MobEssence Y Mientras voy a poner a craftear un par de cosas Así están acá Hay o no hay? Si Necesito este Más Otro más Entonces les estaba contando Que se requiere Bastante Más o menos Vamos a ponerlo Por un número 400 mili-buckets Para spawnear MobEssence Un poquito menos Pero vamos a poner ese número Para hacer fácil matemática HCLA Mientras Trato de sacar un par de materiales Que vamos a utilizar ahora Y Cuando sacamos Con el equipo extractor Nos da Mil El tema Es Que es un poco lento Sacar con el extractor Porque Lo interesante sería Que podamos hacerlo Automático Así que Esa es nuestra misión El día de hoy Por eso Necesito un Dispenser Dispenser No sabe hacer dispenser Vamos a enseñarle a hacer un dispenser Entonces Si Tratamos de automatizarlo La segunda forma Para sacar MobEssence Es mediante el grinder El grinder Cuando Mata un mob Voy a editar Cobrestone Cuando mata un mob El grinder Recolecta 100 mili-buckets Así que Si nos ponemos nosotros A spawnear monstruos Con el auto spawner Con el auto spawner Vamos a necesitar 400 para spawnear uno El cual una vez muerto Nos da 100 Es decir Que estamos en pérdida Para lograr Estar No en pérdida Sino que Lograr Crear más De lo que tenemos En realidad A la hora Pensar Perfecto Y empezar A crear Seguramente me falta Un mob No Es automatizar El sistema De Digamos Que no ¿Cómo te lo puedo explicar? No depender Del auto spawner Para crear un mob El auto spawner Nosotros vamos a utilizar Para crear el mob Que nosotros queramos Pero podemos en realidad Utilizar cualquier mob Para crear Mob essence Así que Se me ocurrió Con lo que hicimos en Horizons Hace un par de episodios Es Poner un Un mob Un mob Spawner El cual Si matamos Y lo ponemos Con un grinder Y le ponemos Un auto spawner De rotary craft Podemos tener Muchas Muchos Y muchos Monstruos Del cual Nos va a dar Un montón De mob essence Del cual No quiero hacerlo De esa forma Ese es el tema No quiero hacerlo De esa forma Porque ya lo hicimos Quiero hacer algo Algo distinto Acá está el chest Esto es lo que necesitamos Así que Lo que Vamos a hacer Lo que vamos a empezar a hacer Va a ser Hoy en día Estamos haciendo Un proyecto Que es el de Los farms De mob Que vamos a empezar A crear Justo en el piso de abajo Si En el piso abajo De este Pero Vamos a hacer Un sub proyecto El cual Vamos A hacer Un mob farm De No tengo electricidad Ah Cierto Porque todo esto Depende Claro Yo corte la línea Ya Bueno No importa Mientras estoy Crafteando un par de cosas Ahora les voy a mostrar Por qué Vamos a hacer Un mob farm Para Sacar Fuera 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 Tengo que empezar Uniminar un poco más Las habitaciones Yo normalmente duermo de noche Así que vamos a dormir Lo que yo les quería decir Es que Bueno Vamos a hacer un mob farm Para Tener Mobs Random Y poder sacar De esos Mobs Los 100 Millibuckets Y que el juego No los Spawnee por nosotros Y De todos los Mob farm El que siempre quise crear Y nunca tuve la oportunidad De hacerlo Y el que vamos a crear Nosotros En estos próximos episodios Es un Ender Es un Enderman farm Ese vamos a hacer Nosotros Así que Lo primero que vamos a hacer Es ir al Ender Y Vamos a ver Que podemos hacer Con el Ender dragon Yo voy a tratar De hacer dos cosas Primero lo voy a tratar De capturar Para poder después Multiplicarlo En el caso De que no funcione Por alguna razón Vamos a matarlo Y como no lo voy a matar Con espada Lo voy a matar Con este arma De rotary craft Que hace Un total de 50 Daños de corazones Por disparo La munición Que utiliza Son Gravel Así nomás Lo cual tenemos Muchos Así que municiones No vamos a tener Ningún problema Lo único que nos falta Es cargarlo un poco Con Energía El cual Utiliza Para cargarlo Tenemos que poner Este Junto con Vamos a buscarlo acá Un wind spring Si ponemos spring Bueno aquí tenemos Wind spring Hay dos tipos Los normales Y los high strange La diferencia Es que estos No se rompen A la hora de cargarlos Y estos si Los cual Los dos llenan La misma cantidad 16 como máximo 16 como máximo 16000K Entonces lo que vamos a hacer Es crear uno de estos Estos utilizan Necesitamos este Utiliza Bedrock Dust Diamond Y H Celestilingot Lo cual no es ningún problema Y necesitamos un wind spring Un cargador Que no lo veo por acá Se debe llamar de otra forma El cual una vez que lo carguemos Después lo ponemos junto con este Y se carga Y ahí ya tenemos el arma Así que Yo ahora voy a hacer una pausa Voy a craftear el cargador Porque es más fácil de esa forma Después vamos a buscar Un portal del ender Yo voy a setear también Uno de estos portales De De entrada y salida Para poder llegar más rápido Vamos a matar O capturar Al ender Y eso Vamos a terminar la fase De nuestro subproyecto La fase 2 Va a ser Crear el Ender El ender farm Que lo vamos a hacer En el ender mismo Vamos a usar un diseño Bastante eficiente Pero eso Va a ser Después del Uno Así que lo que vamos a hacer ahora Es hacer una pausa Así Crafteo estas partes Y nos vamos a dedicar a buscar Así que nos vemos En un momento Bueno, bueno Hemos vuelto Estoy seteando la última parte Del call window Error Es así que no me lo esperaba Que se llame error Necesitamos un lever Lever Este Y E4 No Uno Por favor Y necesitamos entonces El Winder El otro Agregué Agregué las recetas Creo Lo voy a llamar A spring Se llama Ahora si Acá está Necesitamos este Vamos a craftear Cuatro Ahí están Cuatro crafteadas Vamos a ponerlo aquí Esto es muy fácil Ponemos aquí Input mode Así que vamos a poner Agarramos uno solo Está bien Ponemos aquí Ahí está puesto Vamos a poner el lever Vamos a setear esto En 128 128 128 128 Ahí está A ver como va esto 8 kilojoules Y esto llega Y esto llega a 16.000 Vamos 8 Sube Vamos a ponerlo un poco más 178 Vamos a ponerlo 512 512 Y 512 A ver ahora si podemos Mejorar 32 Esto Necesito un poco más Vamos a pasarlo Un poco más fuerte 2048 2048 Ahora si Llevo hasta 128 Que nada más A ver Pin Pin Aja Vamos a ver El máximo 4096 Por 4096 Les cuento que en mi casa Está lloviendo O está empezando a llover Si Lloy demasiado fuerte Se va a escuchar por el micrófono Así que lo que voy a hacer es Voy a pausar Y Sigo cuando Baje Porque si no Lo único que voy a hacer es escuchar lluvia A ver vamos a probar esto Vamos a ponerlo aquí Y Ok Ahí tenemos 256 Kilojoules Tenemos 256 Kilojoules Y este está Apagado A ver vamos a poner Este Y Lo enciendo 256 A ver Llega hasta 256 otra vez Es el máximo que tenemos 256 Parece que si Si no vamos a tener que multiplicar esto Vamos a probarlo de nuevo No recuerdo si Acá me lo deja hacer No Tiene que ser un lugar donde Nos devuelva dos cosas A ver Clic Clic No No me deja Ajá Primer problema Ya una vez cargado No me deja volverlo a cargar Si no lo cargaba infinitamente Hasta tener el máximo Pero no me deja Bueno Voy a vaciar Esta Grable Gun Ah les muestro como funciona Mientras El funcionamiento es muy fácil Agarramos Grable Agarramos un Stack Ponemos el arma Buscamos un Mow Porque no se puede pararla Nada mismo Tengo que tener Un Target Ahora hace 5 de daño Pero A máxima potencia Hace 50 o más Así que Vamos por aquí Un poquito por afuera Buk Ahí tenemos por ejemplo Este de acá Pum Pum Bastante eficiente A ver si le pegué a este de acá Y ahí va bajando 2.46 También se le puede pegar A los animales Dispara bastante bien Bueno Voy a gastar Esto Voy a armar Ya que sé que No se puede Utilizar Uno grande Digamos Varios chiquitos Necesitamos Uno bastante cargado Voy a tratar de cargar Un Wind Spring Lo mejor posible Y nos vemos En un momento Bueno Bueno Hemos vuelto Está terminando de llegar 16.000 Como pueden ver De hecho Ya puse uno aquí Si fijan Dice 50 Heart Damage Y Creo que lo voy a cortar Por acá 16.000 3.84 Vamos a llegar No sé si Tiene un máximo Si se destruye Creo que no Los otros Los he frenado 3.50 3.84 Tiene que frenar Sería matemáticamente Correcto Correcto Y eso es todo Ah Les muestro Que he puesto Un Cobre Stop Transport Type Donde dice Que si hay algo En el inventario Mando una señal De arresto Aunque me activa Acá Toda la transferencia Fíjense que dice Puse Esto al máximo Con un 8x No 16x Y un 4x Esto hace un total Bueno De fuerza suficiente Como para tensionar A 16.000 Lo cual lo he puesto Esto si se fijan 50hz 50hz Damage per shot Y aquí he estado guardando He estado guardando Jejeje Grable gun Los otros Grable gun No se Falta uno No se Se va a haber perdido Vamos a agarrar varias municiones Porque les cuento Que mientras esto Cargaba He estado buscando Esto lo he estado Utilizando como Nano Brush Ahora van a ver Por qué Vamos a poner Este aquí Este aquí Por si Tenemos un problema Yo creo que Vamos bastante bien Pico Diamond Pickaxe Yo creo que va a ser Mejor hacer Un Bedrock Así tengo Vamos a sacar Un par de lingotes Ah porque Aquí no he hecho Lingotes Vamos a Este es el portal Hacia Vamos a poner esto aquí Terminate Este es el nuevo código Vamos a agregarlo Esto es portal Al Ender Ender Cuarto 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 Del portal Ender Con eso vamos a Saber de que se trata Se esta haciendo Noche nuevo Otra vez Vamos a Dormir Rápidamente Pico Esto es un pico De diamante Encantado Esto no se va a romper Ya esta Vamos Vamos Directamente para allá No hay ningún problema Ok Cuarto Del portal Del ender Y Buk Y lo he encontrado Jeje Uff Ah Me hizo chocar Para atrás Cierto que esta Eso Pensi que lo habia podido Deshabilitar Ok Ahm Vamos a ponerle mas No Voy a necesitar Utilizar Vamos a poner la espada A ver Uh Que paso Tengo lag Bueno Voy a cerrar el juego Y reiniciarlo Así que vengo En un momento Bueno Bueno Hemos vuelto Silver nugget He estado poniendo Antorchas De hecho He vuelto Para poner Para agarrar mas Y Parece que los Silverfish Dejan Silver nugget Torch Vamos a agarrar La mitad Excelente Ahora si Espero que haya suficientes A ver Suficientes antorchas Para que podamos Trabajar tranquilo Ni va a falta Que me tiran a la lava Jeje Donde estan Acá estan Ender Ender Pearl No Age of Ender Click Click Vamos a abrir el portal Entonces lo primero Habiamos dicho Lo que vamos a hacer Vamos a tratar De capturarlo Ups Se fue Suerte Que tengo mas Jeje Ahi esta Bueno Entonces lo primero Que vamos a hacer Es tratar De capturarlo Con Estos Safari Net Esto lo vamos a hacer Acá Vamos a poner La espada Por si acaso Esto lo vamos a poner Aquí Tenemos suficientes Municiones Yo creo que tenemos Estas Las que faltan acá Es porque he matado Los Silverfish Y Ok Vamos Vamos armados Y ahí entramos Vamos a matar Al Ender Dragon O en tal caso Vamos a Tratar Ups Donde Estoy Ok Es una plataforma Por suerte Tengo Jetpack Así que No molesta Un lo más mínimo Vamos a buscar Este Ender Dragon Y a ver Si esto Lo puedo destruir Así No Ok Modo arma Ahí viene El Ender Dragon Faltan un montón De chunks Ahí esta Vamos a leer Un poco Los chunks Uff Vamos a leer Un poco De chunks Y Ahí esta Uff Una planta Ahí estaba Pasó por el lado mío No lo vi Acá está Vamos Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Y lo vamos a tratar De capturar Lo único No quiero Que caiga La Pocket Ball Nunca trate De capturarlo No sé Si es posible Ahí Pum No sé Si tiró No sé Si lancé Me parece que no Ahora vamos a buscar Las pelotitas Me parece que no Vamos a tener éxito En capturarlo Vamos a tener que matarlo Me parece Igual todavía Me quedan un par de Una sola Una Dos Puede ser Una buena oportunidad Pero me parece Que es como Que si se las comió A ver No No hay forma Y ahora que lo Lo noto Espero que funcione Lo de Listo No hay forma Vamos a matarlo Porque este Va a ser Ha pegado mucho Muerto Pega muy 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 duro Vamos a sacar Un screenshot Vamos a sacar Un screenshot Aquí Que me gusta Este portal Ahí Espera que funcione Excelente Bueno ya tenemos Nuestro lugar preparado Para nuestro Ender Ender farm Vamos a matar un par Porque Me interesa 40 Tiene 40 de vida Y le hago 50 de daño Es Directamente Es Disparar Y matar No creo que Ninguno Tenga la posibilidad Siquiera No 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 ¿Alguien más? ¿Vos también? ¿Alguien más? ¿Lo mire feo? No Ah Esto Esto viene con un Chest Ahora recuerdo ¿No? No venía un Chest Para poder Pero Pensé que venía Loteado 63 niveles Vamos a agarrar Los niveles Cierto que me había olvidado Hasta de los niveles 60 No me molesta Ender Pearl Porque van a tener Suficientes Lo bueno de esto Es que con este farm Vamos a poder tener Vamos a Otra forma de tener Ender Pearl Ustedes pueden elegir La que quieran Ya sea con Magic Crops O con Este farm Que vamos a hacer Pero lo que más me interesa Con este farm Es Poder hacer Una cantidad suficiente Tan enojado ¿Alguien más está enojado acá? ¿Alguien más quiere Enojarse conmigo? ¿No? ¿Quién? ¿Alguien más? ¿Vos? ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno Mejor así Bueno Así que lo que vamos a hacer Es hacerle El Ender Farm Para poder Sacar mucho Bucket De Mob Essence Y lo vamos a empezar En el próximo episodio Así que Con la muerte De este Ender Dragon Y esto no se puede destruir Ender Crystal Me voy despidiendo Así que espero que les haya gustado Comenten Suscribanse Y nos vemos En el próximo episodio Adiós Adiós